Hola queridos caninos y estamos de vuelta en un nuevo video de Little Nightmares En el video anterior nos quedamos en que estábamos en la parte de los huéspedes o de la gente gorda Y teníamos que correr por una mesa y pues en esa mesa no podíamos recorrer porque se nos había complicado mucho Así que esperemos que aparezcamos en esa parte para que no tenga que ser un corte al inicio Y luego recorrer toda esa parte, aunque creo que no fue mucho la verdad Aún así esperemos que aparezcamos ahí Esperando Cargando Cargando Que suspenso Y ok, aquí estamos Que bueno, al menos ya aparecimos aquí Ok, vayamos allá Que yo sepa ya no hay necesidad de volver a prender la velita ni nada de eso Así que empecemos de una vez Ay, aquí vamos De nuevo Esperando Poder hacer Hacerlo bien esta vez Estoy viendo Las teclas Las prepararán para correr Allá voy Allá voy Allá voy No Avanzamos mucho Es que en serio Es preocupante como que Tienes que estar al pendiente De todos De los que están de aquel lado De los que están de este lado De cada mano Que ya pasaste una mano Pero queda su otra mano Y aparte la mano del otro sujeto Entonces está como que un poco complicado Vamos a hacer cinco intentos Y si no lo paso Pues tendría que hacer un corte Pero al parecer no fue No fue muy bien en este primer intento Así que esperemos no Tener la necesidad de hacer algún corte Allá vamos Eso ve Ok, voy bien Y subir un poco Ok Igual en esa parte Tengo Si me mantengo como que En el mismo nivel En los primeros cuatro Ya en el quinto Tengo que subir un poco más Y obviamente luego Luego bajar Porque está el otro El sexto Para decirlo Porque son seis Seis tipos gordos Que nos quieren comer O sea Imaginen que podamos Así como que Romper el juego Y subirnos Ah bueno Iba a decir Creen que podamos Subirnos aquí Y al parecer sí Pero no sé si Si podemos subir después Lo dudo No, yo creo que Nada más esto Nos sirve para columpiarnos Y o Pero no No nos va a llevar A ninguna parte O tal vez sí No Estamos como que Debajo de De la mesa Entonces como que No podemos subir Nos quedamos apachurrados Ay Hubiera sido padre Así no Como que romper el juego O algo así Descubrir No sé Tal vez un secreto Que podamos saltar De esta parte Ok Entonces este Es el tercer intento Recuerden que Solo voy a hacer cinco Si no hago un corte Pero al parecer Creo que no En serio No creo que vaya a ser necesario Vamos arriba Que nos quedamos En la misma zona Y aquí subimos un poco Ay Tenemos que subir más Es que también Como que nada más Le doy uno o dos Dos Como que Por así Dos veces Presiono la tecla Para subir Pero no Deben ser más Tres o cuatro Por así decir Ok Cuarto Intento Pero les digo Que parece que Nos está yendo Muy bien No mitos No mitos No mitos No sabía Es que pensé O sea Hubo un momento En que yo dije No estoy muy Muy abajo Y luego dije No ahora estoy muy arriba Y pa Me atropeo Veamos El quinto Y último intento Si no hacemos corte Principalmente para que a ustedes No se les haga pesado Porque Recuerden Que yo no soy tan bueno En los videojuegos Si son entretenidos para mí Pero que digas que soy Muy profesional O algo así No Ay ¿Me puede subir aquí En la cuenta? A par Oh no No puedo salarla Tirarla Oh no Creí que sí I Corre Quinto y último intento Antes del corte Que voy bien Ok Sí Lo pasamos Y ahora aquí hay que tener cuidado No querremos caer Y volver a hacer Todo Ay No Qué bueno Uff Lo logramos Y justamente En el quinto intento Y ahora subimos a una nueva zona Eh Un gnomo Ay Espero alcanzar Oh sí Yo le corro Y brinco acá Quisiera ver al gnomo Espero que no me persigan Yo creo que no Están como que en otro cuarto Hola gnomo No yo creo que se fue Salí corriendo Entró en pánico No nos quiere Ok Y yo diciendo duendes Y son gnomos La verdad No sé por qué les decía duendes O sea como que sí pensaba Son gnomos Parecían gnomos Y yo tenía la idea esa De Son gnomos Aquí no hay paso Creo que tendremos que ir por allá Arriba Bueno por acá Acercarnos Y ese gordo está estorbando Ahí hay otro gnomito Entonces tal vez Tienen que ir a la izquierda Tal vez Oh diablos No Oh Oh Creí que no iba a llegar Es que como que se soltó Solo Yo no presioné nada Ok Ahora Continuamos aquí Ya que hay más gordos Con más cuidado Que no nos vean Ven a ver aquí Ok Ahí viene una salida Diablos Oh Corre Oh Espera que no pase Diablos Tendré que pasar por acá arriba ¿No? Le teneré esto Muere 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 desgraciado Tendré que pasar por encima de él Oh Oh bueno Me saco de esa tracela Yo creo que sí Así que preparémonos Ah Corre Oh Morí Me aplastó Me aplastó Me aplastó con su lonja Contra la pared Así como que ¡Pah! ¡Pah! ¡Quirota! ¡Diablos! ¡Qué fuerte! Que te aplasten con una lonja Al menos lo sabemos que hacer Pero un poco más centrados Y no he visto ninguna figurita O O algún Gnomo Es que leí que teníamos que Como que unos logros Era con encontrar unas figuritas Y otro encontrar los Gnomos Yo no sé tanto de hacer los logros Si puedo durante Mientras los juego Pues sí Pero si no, no Y Ok Entonces con cuidado Oh Corre Y ya vimos la salida acá Así que Nos pegamos un poco acá a la derecha No No Me atrapó Me quedé atorado ¿Se imaginan que rompa el juego Y me toma el checkpoint de al lado? No, yo creo que no No En serio Y supuestamente estas partes Se ve sencilla Es mucho más sencilla Que la mesa Que la parte de la mesa Así que bueno Así que bueno Veamos Ven acá Cordo ¿Cómo estás? Bien guapo Pero le corro Nos subimos a la caja Esperamos que choque Esperamos que choque Tira tu porquería de aquí Creo que aquí está más bien Y agáchate No No Es que me pego mucho a la pared Y está el borde de la pared Y me estorba Dios ¿En serio? ¿Cómo es posible que haya perdido práctica? ¿Cómo es posible que haya podido perder práctica? Y en algo tan sencillo como esto Ah bueno Este es que El tercer intento Para superar esta zona Que está muy fácil Pero no tan fácil como para mí Que matar anto Queda tu porquería Literalmente La paté La paté La La golpeé con la mano Así como Quítate Corre Ahora no te pegues tanto a la pared Creo que ahora estoy bien No Ahora se quedó así como que Ah bueno Porque me odia el juego Es que No sé Como que me estresa un poco Que no pueda pasar esta zona Y a la vez No Que está muy sencillo Y me atalanto Así que Volvamos a intentarlo Ay Disculpen Corre Practiquemos Yo Ya Creo que Porquería Y Corre Movete Y Vamos de nuevo Por fin Estúpido No he subestimado De mi se burlaron Que anda Nada No me gusta No me gusta ese Este para música Con auto Un elevador Corre 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 El cocinero Corre Es que lo vi Y me da miedo No parece que se haya dado cuenta Ya se dio cuenta Ocultate 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 Aquí Oh Que buena que se tira Y me Que me haya visto ¿Se imaginan? El cocinero De vuelta No se Quien es peor El jardinero Porque Bueno Es que déjenme decirles Que estuve investigando un poco Los nombres de los personajes Nosotros nos llamamos Six Oh Una lata Ellos se llaman El cocinero Los Gemelos Los cocineros gemelos O algo así Y el otro El de los resos largos Se llama El ¿Cómo se llama? El jardinero Y al parecer Era una mujer La mujer que habíamos visto Se llama Los Se llama La dama O algo así The lady Por así decirlo Ok ¿Tendremos que hacer algo con esto? Yo creo que sí Ah Yo creo que el espejo ¿No? O ¿A dónde tenemos que ir? Yo creo que ahí Porque se ve mucho más colorido Que lo demás Solo espero que no lo escuche Ah Bueno Yo dije ¿En serio Una vez rompí ese pedacito? Espera Hay que ver si hay algo Aquí en el baño Hola Que les digo Que tengo que buscar A los gnomos Y las estatuitas ¿Estás aquí? Laralí Laralá Laralá ¿Tal vez aquí? Parece que aquí no hay nada ¿Eso es una estatua? Ah no Es una tubería Y papel de baño Tirando papel Vandalismo Yeah Ok Ya Suficiente Vámonos Yo creo que tendré que subir Por aquí Ok Y sí Ya llegamos acá arriba Aquí no hay nada ¿Verdad? No Parece que no Ok No quiero caer Yo creo que si caigo Desde aquí Puedo morir Oh El cocinero Espero que no me escuche Ay Me dan nervios Una estatua ¿Qué tal si me tira ahí? Ay Estatua No quisiera romperla O sea Me voy a tirar con ella Ah Yo dije No lo quiero romper Porque qué tal si me escucha Cocinero Yo creo que sí va a escuchar Cuando Entra el elevador Aquí no hay nada ¿Verdad? No hay nada por ver O algo así Bueno Si nos escucha Entramos en pánico Parece que no nos escuchó ¿Por qué no cambió la música? Ni nada Por el estilo Es que es ese ruido Escucho como que Gente masticando Y a la vez Escucho Como alguien roncando Oh Un faro Y ya está encendido A ver Podremos subir aquí No Aquí ya no puedo Pero Pero no parece que haya algo arriba De todos modos No Vamos por aquí Diablos Gordo Me verá Si prende la luz Podría ir debajo De su cama Oh Sí Qué irónico Estar debajo De la cama De un monstruo Ok Disculpen Si ahí se hizo un corte O algo así Por el estilo Es que O sea No hice nada Y al parecer apareció Oh Me espanto Al parecer apareció algo En la pantalla Que hizo que Como que la grabación Se detuviera Lo bueno es que Estuve al pendiente Porque o sea Apareció Y de hecho No sé si ustedes La puedan ver Si lo ven Pues disculpen No lo puedo quitar Eso de whiteboard Recorte de pantalla completa No lo sé Vámonos Y bueno Entonces Les digo Si ven esto De acá abajo A la derecha Disculpen No lo puedo quitar Si no lo ven Qué bueno Pero más que no Y ya Ok Esa cosa Corre Ah es un gordo Pensé que era Un gordo gigante Diablos Más gordos Corre 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 Salta Corre 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 Diablos Rampen las mesas Corre 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 Ah es para acá Diablos Corre 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 Oh Está demasiado cerca Corre Corre Oh Se cae en la gorda Oh se cae en la gorda Realmente tuve que correr Todavía en pánico Un gorrito A ver antes se lo podré mover Otro faro Le ha encendido Uy Yo moviéndolo ahí Estaba bruscamente Oigan, si se dan cuenta Esta pintura se parece a A donde vimos, como que a esa aparición que vimos Será todo este lugar, ¿no? O sea, como que Este hotel o algo así Puede ser Lomito Corre Ay no, me dio hambre No Espero que no aparezca otro gorrito No, yo creo que no Porque como nos está dando hambre Solo estamos así como Que es la cinemática Donde tenemos hambre Ok Camina Es un lugar seguro Para quedarte aquí Moribunda Moribunda Oh Sí Por fin Comida buena Una salchicha Gracias Namito Qué gentil eres Oh, diablos Pero los nomitos son amigos No comida Diablos ¿Cómo lo dejamos? ¿Por qué te lo comiste? Te había ofrecido Una salchicha ¿Ves? Una salchicha Te ofrecido una salchicha Y tú lo mataste Tú lo mataste Six Pues como que Y lo tiro en el suelo Adiós Entremos Y ok Oh Puedo escalar Sí Pero creo que no me sirve ahorita Ay Perdón Disculpen por ese golpe Subimos Un elevador La mujer Podré verla A ver Hola Ven acá Estúpida No Se fue muy rápido Es la Dama La lady The lady La dama Wow Aquí hay algo Otra figurita Sí Pero en la verdad No Bueno entonces Ay La pared es invisible Me tropiezo Continuamos Nuestro viaje Y al parecer Tenemos que subir A ese elevador No sé si aquí hay Otras figuritas Puedo subir Es lo que estoy viendo Puedo subir Por aquí Me darán Logros O algo así Ay ¿Puedo romper esto? Es como que Logro desbloqueado Vandalismo Ay Aquí no puedo subir Uy yo pisando Cristales Quiero otro de estos Andale Poder tirarlo Al botón De una vez Quiero ver Si aquí no hay algo más Hay una lata También Por si esto Por si esto no sirve No No funciona La lata El este Florero No sé Que sea Parece como que Donde guardan El té O algo así No sé que sea Sculpen Estaba muy atrás Vamos a intentar Lo voy a quitar más adelante Ahí está bien Si Espero que no salga La mujer esta La dama Yo tengo una de los Al lado Uff Parece que no Y ahora ¿Quién nos va a tocar? ¿Será? ¿Será ya este? Casi el final O sea Ya enfrentarnos A la mujer esta A la dama Yo creo que sí Ok Está cargando Es como que En un momento incómodo Donde te quedas callado Y esperas A que cargue la pantalla La verdad El juego está gustando mucho Y es muy bueno Y pues sí Es entretenido Para pasar el rato Y más para estas Épocas de miedo Y cosas así Bueno Veamos que hay por aquí Aniquis Un espejo roto Escucho como un sonido ¿Lo escuchan? Uy Espanto Ustedes como Ya lo están escuchando más ¿No mejor? ¿Podré subir aquí? Creo que sí Pero en el centro No puedo No Busquemos si hay más figuritos O no Más escondidos Por ahí Lo escuchan ya ¿No? Como un canto Voy a ver ¿Qué hay por acá? Me dan miedo Esos maniquís Porque se aprecian mucho A la tipa esta Y me da miedo Que uno de esos Maniquís Sea ella Creí que podría Podría subir aquí Oh Si puedo No Ahí afuera No puedo hacer nada No puedo hacer Gran cosa ¿Qué es esto? ¿Una muñeca? Hola ¿Puedo tocarte? No te vas a mover ¿Verdad? Bueno, aquí ¿Se ven esa puerta? No Está bloqueada Yo creo que es ahí Donde tengo que ir Pero para eso Tengo que subir Las escaleras Posiblemente La llave Está arriba No hay nada ¿Verdad? No Un espejo Roto Por eso vamos Las pinturas Están cubiertas Las caras Ellos Ojos Ok Creo que es en ese cuarto Ya se está haciendo Más fuerte Este canto Miren Ahí estaba Como que una foto De la que yo decía Que era como que Este hotel O algo así ¿No? Como que Un caparazón O algo así Pero estaba Medio extraño Como que está esta cosa Es como si Estuviéramos En una estructura Bajo el agua Ok Con cuidado Estamos en su cuarto ¿Dónde está? Ah ya lo vi Queda en la llave ¿Verdad? Debe estar Como siempre Como del siempre Juego quiere que nos acerquemos Sé que debería estar Por ahí Diablos El corazón Me pone más nervioso El sonido del corazón Que la mona Su espejo Está roto Ahí debe ser la llave Espero que ya no me ve Me pueda mover Tranquilamente Me da miedo Lo estoy viendo Ahorita Esperando que no se mueva La mendiga ¿Cómo te vayas a mover? Ok Esperamos si que hay algo Una cita De seguro La llave debe estar En ese cajón Bueno Bueno En ese florero En ese jarrón Y ese es el punto Tener que tirarlo Y escondernos Debajo de la cama ¿No? Sería la mejor opción Ay Dios Qué nervios Así que ya vamos La tomamos Diablos Es bien Lejos Corre 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 tan rápido Que se la tiré Corre Corre Hay alguien Dejó de cantar Me da miedo Puede ni siquiera Se acercó Ay Ay Dios Qué nervioso Sí Se fue Ay Ni siquiera Sé a dónde Voy Listo Me da miedo Esos maniquíes Les digo Que pienso Que va a ser Uno de ellas Ay Dios Qué miedo Luego el armario Mejor vámonos Tenemos que irnos ya Tenemos la llave Larguémonos Larguémonos Corre 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 Así decirlo Aló Más espejos Rotos No tengo confianza Yo le corro Diablos Diablos Corre 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 ¿Hay algo? No puedo ver No puedo ver No 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 Solo puedo parar En el coco Del maniquí Corre Ay Dios Qué miedo No Se iba a decir Podría subir por aquí Pero parece que no A ver si tengo que correr Otra vez Los espejos Rotos ¿Qué tendrás Con los espejos Rotos? ¿Aló? Va a aparecer Otra vez Creí que hay algo Entremos Un espejo Roto Ropa ¿Qué es eso? Eso Ah Es un espejo El único espejo Que no está roto ¿No? Y ahorita lo rompo Se me cae Y se rompo Es que no que digas Oh Todo quebrado Entonces A la vieja No le gusta Verse en el espejo Porque está horrible Asquerosa Ay Dios Ya está ahí Tengo un espejo Y no tengo miedo De usarlo Mírate Estás asquerosa Estás asco Diablos 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 Mírate 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 el espejo Oh diablos El espejo Tomalo 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 Rápido Rápido Tomalo Ay se fue Pero tomalo Tomalo Tenemos que buscar Otra zona De esto Otra zona blanca Aquí Ven acá Chica horrible Mírate Levántate 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 Me da Me da Me pone tenso Ansioso No sé Que no se levante Levántate Tomalo Espejo ¿De dónde saldrás? Vitás Mírate Te está rodeando Mírate Aquí Vamos 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 Al espejo ¿Cuántas llevamos? Tres ¿No? ¿Cuántas veces Tienen que ser? Diablos Mírate Ok Ahí nos está rodeando Ahí también Ahí también Por poco No latinaba Ok Ahí está la cuarta ¿Cuántas van a ser? ¿Cinco? Creo que sí Mírate Ya fueron las cinco Son más ¿Diez? ¿Se imaginan que sean diez? Muerte Ya fue la última Que hasta el espejo Se rompió Hasta el espejo Se rompió La matamos La vencimos Está ahí tirada Nos está dando hambre No me digas que Nos la vamos De comer Al igual que Al nomito ¿En serio? Sí Sí Yo creo que sí Six Porque eres un caníbal O una caníbal La verdad No sé si eres Niña o niña No piensa que eres niña No piensa que eres niña Ven aquí Directo en la yocular Que rico ¿Qué está pasando? ¿Qué es eso? ¿Qué va a pasar? No hay música No hay ruido No hay nada ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Ahí estamos ¿Qué van a un cuarto? ¿Qué van a un cuarto? ¿Tenemos que caminar? Ah sí Podemos movernas ¿Qué es eso? Las luces Ahí están los gordos Comiendo ¿Qué está pasando? Ah sí Ahora sí Es gorda Tengo miedo Tengo el poder De la oscuridad Todos aquellos que me atormentaron y me hicieron sufrir, pagarán. Ya no tengo miedo, ya no tengo pesadillas, porque no soy la única pesadilla presente. Dios, que intenso. Yandos. No, no puedo saltar, ni corroborar. ¡Se está abriendo la puerta! ¿A dónde iremos a parar? Como la canción. ¡Por fin, luz! Y a subir las escaleras. Escucho gaviotas. Es el sonido de la libertad y el mar. La libertad y el mar. ¡Dios, qué intenso que haya acabado así el juego! Es como que nosotros somos ahora los señores de la oscuridad. ¿Quién controla la oscuridad? ¿Qué es ese ruido? Los nomitos, ¿no? Yo sigo subiendo. Antes sigo presionando la tecla de subir. Sí, ahí están los nomitos. Los nomitos. Aliados. Mis súbditos. Y ya estoy en la cima. ¡Adiós, plebes! Se cuidan. Se cuidan. Se me cuidan, se tapan. Entonces, como que se quedó quieto. Y ya, ok. Ya, ahí acabó. To-chan. De así lo terminamos. Oh, se puede levantar. No sé si con Nesk. También. No. Así que presionémosle así. ¿Por? Pues la verdad estuvo muy bueno. El juego. Me gustó mucho, en serio. O sea... Tal vez había dicho que era como que... El primer juego de terror. Que he jugado. Pero no se me hizo tanto de terror. O sea... Si he jugado así como que temática oscura. Así como que... Si hay cosas monstruos o cosas así. Por ejemplo, he jugado... Alice Madness Returns. Y... Pues sí, no. O sea... Son como que plataformas. Si tienen personajes tétricos. Pero que digas que dan miedo. No tanto. Lo mismo que con Little Nightmares. No se me hizo tan... Tanto de miedo. Si no fue más así como que de estrategia. De ver qué tengo que hacer. Así donde tengo que caminar. Eh... A quién tengo que matar. Y como si no. O sea, como que... Fue lo interesante. Y fue más en el sentido del suspenso. En el... De que no. No me van a atrapar. Me van a atrapar el cocinero. Me van a atrapar el jardinero. Me van a atrapar el jardinero. Los huéspedes. Ese era el suspenso. Era más que eso. Little Nightmares. Por fin. Y les digo. O sea, no. No me había dado tanto miedo. Me dio más miedo. Realmente. Al inicio. Y ahorita al final. Porque... Pues al inicio yo no sabía nada. Y ahorita al final. Porque la... La dama. O la doña esta. Si... Si daba miedo, ¿no? O sea, como que... Como que ya era la... La última. La jefe final. Wow. Ya estamos arriba. Si. Era una isla. Gracias por jugar. ¿Lo podremos ver? No. Qué bonito. Ahora les decía. Mmm. Estoy escuchando ahí el barco. No. Lo que les decía. Yo les decía eso. Que... Que nada. Me llevaba como que. Mirado al inicio y al final. Pero estuvo muy bueno. O sea. Está muy entretenido. Es un... Dinero muy bien ahorrado. Y... Al parecer esta historia. No termina aquí. Porque se estaba viendo un poco. O sea. También cuando lo compre. Había como que otras opciones de comprar Más cosas Por ejemplo Tal vez Comprar Como que una versión alternativa De la historia Y eso es lo que estaba checando Luego que estaba viendo los capítulos Un poco el menú aquí Y si tenemos que como que Si compro la otra historia Como que una versión alternativa de esta Pues si como que se complementa Un poco más la historia Por así decirlo Ahora que está tardando un poco en cargar Ahí están Ahí están los capítulos O sea todo esto Son las que hicimos Pero es la de acá abajo La que tengo que comprar las cosas Por así decirlo Restos recuperados 0 de 5 Es como que una versión alternativa De la historia Pero que ahora es con este personaje Que no sé su nombre Y al parecer son solo 3 capítulos Y obviamente yo creo que va a tener Es una historia paralela A esta que hicimos con el personaje de Six Entonces Pues si Y aparte Yo supe que Para el siguiente año 2020 Se va a estrenar Little Nightmares 2 Así que Pues si va para largo ¿No? O sea Yo realmente Si supe un poco del juego Antes Les decía que no sabía mucho del juego Pero si lo conocía Porque claro ¿No? O sea Fue como que algo muy popular En el 2017 Yo no sabía que el juego era de 2017 Yo pensé que era más antiguo Más del 2013 14 Por ahí O sea Créanmelo Yo pensé eso Y cuando lo vi Dije Ah no Es el 2017 ¿No? O sea Dos años después Han pasado dos años Puede decir que si es mucho Pero No se me hace para mi tanto Y eso que Como que ya lo jugué Y Tengo que jugar la otra parte Y Y además Para estrenar Little Nightmares 2 Pues si está bien ¿No? O sea Es como que Bueno saber Estas cosas Conocer este tipo de juegos Y bueno Si finalizamos Esta serie En el canal De estos 7 días De hecho Fue muy corta la serie Llenaban solo 7 días Eh De Por así decirlo De terror De Especial Este Halloween Día de muertos Cualquiera Y ya Y listo Si les gustó Les he dado Denle a like Si quieren más juegos de terror Tengo otros Preparados Pero si quieren más juegos de terror Independientemente Que sean En estas épocas Que sean Más presentes en el canal Por así decirlo Comentenlo Y que también comenten Todo lo que quieran Siempre y cuando sea Con respeto Y nos vemos En el próximo video Adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.